Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a un video de Yugi Recordando a los personajes nostálgicos Ya pasamos por Yugi, Kaiba y Yugi Muto Ahora vamos con Joey Wheeler Entonces, el duelista Joey Wheeler, bueno mi personaje favorito No teme al peligro si es para ayudar a sus amigos, sobre todo a su mejor amigo Yugi Siempre listo para jugársela, sus cantas suelen depender de la suerte Sin embargo, siempre puede confiar en su dragón negro de ojos rojos O sea, es el mejor porque Primero, todos los duelos que tiene contra sus rivales, todos le hacen trampa Segundo, depende de la suerte Siempre gana con la suerte Tercero, de los tres monstruos básicos Que es el dragón blanco, dos azules El mago oscuro y el ojos rojos Pues el ojo rojo sería el más débil de todos Entonces, siempre detrás del pobre Joey Bueno, entonces habilidad de nivel 3 Aumento de vida Aumentan mil los puntos de vida De 5, polimerización para hacer fusión El espadachín de la llama Se hace fusión con el manipulador de la llama Y masacre el espadachín legendario Carta representativa de Joey Otra, aliguitor de la espada Una carta para equipar a guerreros Y aumentar estresitos de ataque y defensa A nivel 13, con valor Si tenías 4000 life points o más al inicio del turno Tus life points no se reducirán por debajo de 1 Una única vez cuando se aplica esta habilidad Solo puedes invocar de modo especial una vez hasta el final de tu próximo turno Esta habilidad solo se puede activar una vez por duelo Bueno, entonces yo no tenía esa restricción Solo era que, digamos, usted tiene 4000 Y el rival en ese turno le mete los 4000 Usted queda con un punto de vida Oveja mística número 1 Puede sustituir esta carta por cualquier monstruo material de fusión Cuando haces esto, el otro material debe ser correcto Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá el espadachín de la llama Entonces yo puedo tener a la oveja mística número 1 Y el más aquí el espadachín legendario Para hacer al espadachín de la llama Ahora vamos con otro monstruo de fusión El dragón del higueros de la espada Que es bebé dragón y el higueros de la espada El espadachín de la llama El espadachín de la llama es un monstruo sin efecto Un monstruo de anilla Este va a ser un monstruo con efecto Esta carta puede atacar a tu adversario directamente Si los únicos monstruos boca arriba que controla son tierra, agua o fuego Bueno Hace combo con el espadachín legendario Porque el espadachín es fuego Ahora, otra carta muy famosa Que es el mago del tiempo Entonces, una vez por turno puedes lanzar una moneda Y elegir cara o cruz Si acierta, destruye todos los monstruos con controles adversarios y si falla, destruye tantos monstruos con controles como sea posible y si lo haces recibes daño igual a la mitad del ataque total de los monstruos destruidos que estaban en el campo Son una buena manera de quitarse los monstruos del rival, pero si se lo falla, adiós vida mía De nivel 20 refuerzo Se utiliza cada vez que sus life points se reduzcan en 1500 Y la siguiente carta que robas un guerrero Dragón milenario Otro vainilla Mago del tiempo con bebé dragón Otro de los monstruos representativos El guerrero cohete Durante la battle phase, esta carta no puede ser destruida en batalla Y no recibes daño de batalla de ataques que involucren esta carta Si esta carta ataca a un monstruo, después del cálculo de daño, hasta el final del turno, el objetivo del ataque pierde 500 de ataque Entonces, debufa al objetivo con el que va a atacar Y se protege simplemente en el momento de la battle phase, no recibiendo ningún daño Y no puede ser destruida Corazón del oprimido La persona que aparece en la imagen de la carta es Joy Por eso es que la dan Durante tu draw phase, cuando robas uno de los monstruos normales Puedes mostrar esa o esas cartas, roba una carta más Solo sirve para de exceder exodia Ya que exodia es normal, pues roba una exodia O bueno, roba otra carta más De nivel 38, drogo guerrero cohete De nivel 35, una carta de azar Una vez durante el resto de este turno, si cualquier jugador lanza uno o más dados, puedes hacer que el jugador lo lance de nuevo Lo lanza de nuevo, pero no gana el efecto anterior Entonces, lo que usted hace es reiniciar el lanzamiento de dados Bueno, siguiente carta que es representativa de él Imitador Cuando esta carta es invocada, selecciona el monstruo arriba que controla el adversario El ataque y la defensa de esta carta se convierten en el ataque y defensa originales de ese monstruo Listo O sea, para igualar ataques Ya puede ser para bajarse otro O para estamparlo contra el monstruo del rival Y destruir ambos Espada chín de la llama azul Uno es por turno Durante la battle phase de cualquier jugador Puede seleccionar otro monstruo tipo guerrero de controles Esta carta pierde 600 de ataque Y si lo haces Ese monstruo gana 600 de ataque Cuando esta carta que controla es destruida por una carta de tu adversario Y mandada en cementerio en batalla o por efecto de una carta Ahí lo especifican de nuevo Porque lo anterior sigue Está bastante ambivo Entonces cuando esta carta es destruida por efecto de carta o en batalla Puedes desterrar esta carta de tu cementerio Y después seleccionar el monstruo fuego de tipo guerrero en tu cementerio Invocando el objetivo de modo especial ¿A quién? Al espada chín de la llama Estos dos efectos son como apoyo al espada chín de la llama Buffo en 600 de ataque Y si me lo destruyen lo puedo invocar de modo especial O puede ser cualquier otro guerrero de fuego El apoyo sería para el espada chín de la llama Y bueno eso sería todo En cuanto a Al buen joy ¡Suscríbete al canal!